One thing about me es que cuando era chiquita mi mamá me limitaba a la televisión. Solo la podía ver si era Disney Channel y en pocas ocasiones Nickelodeon. El problema es que yo quería ser súper rebelde y ver en TV. Como neta no podía convencer a mi mamá, me tuve yo que revelar. Durmiendo con mis abuelos me desperté 5M para poder ver en TV. El primer video que me salió fue Love Story de nada más, nada menos que Taylor Swift. Cuando vi eso me pregunté por qué mi mamá era tan mala conmigo y no me dejaba ver en TV. Ese fue el momento en donde me convertí en una fiel Swiftie. Tenía 11 años, hoy tengo 26 y sigo siendo una Swiftie. Eso me ha traído muchos problemas, pues siempre creo en el amor, aunque no tengo éxito en el amor. Así que ni modo, tendré que aguantarme e ir de novio en novio como Taylor Swift. He de confesar que harto a la gente cuando se trata de Taylor Swift. Hablo, hablo, hablo y les platico de ella, de su gran cerebro y sus magníficas lyrics. Pero todo mundo se harta, como mis exnovios. Por eso yo quería que Taylor sí cantara en el Super Bowl. Para que, para que se tuvieran que acordar de mí. Eso es todo.